¡Ponemos en marcha! ¡Equipos 1, 2 y 3 preparados ya! ¡Ponemos en marcha! Youilles! Mala brous. En marcha. Piñega, piñe, piñe. Lo que te hace es una cosa. Es ir a la cabeza con el pedazo. ¡Ahhh! Es el aparazo. Yo te voy a decir que eres el de la tuve. ¡Ahhh! Mira, vas a que caer. ¿Qué va? ¿Sabes mi amigo? Como yo, me estoy estudiando. Es el de la máscara de la tuve. ¿Qué? Yo lo voy a decir. No hay que meter ese pan caliente al refrigerador, ¿eh? ¿Cuál? Los panes no los meten al refrigerador caliente. Porque se chinga el refrigerador. ¿Qué? ¿Qué es una cosa? ¿Por qué está todo sudado ya? ¿Para qué nos metieron la refrigerador? ¿Están desviados? ¿Para qué nos metieron la refrigerador? ¿Están desviados? ¿Oye está más bendecido? ¿Qué hago? ¿Te daña? ¿No vuelve a meterlo? ¿Te daña tu internet?